¡Hola, le doy la bienvenida al señor Torrealba! ¿Cómo le va? ¿Cómo estás, Pina? ¿Cómo estás? Qué gusto verte de nuevo. Qué gusto verte. Bueno, aparte tocó que nos vemos muy seguido últimamente. Sí, últimamente, últimamente. Bueno, así que estás ahí. Bueno, para los que no te conocen, sos de Venezuela, un joven emprendedor que tenía allá en tu tierra dealers de autos, ¿es correcto? Es correcto, es correcto. Todavía los tengo. Todavía los tienes. Y bueno, me imagino que te has venido para Miami por todo lo que sucede en Venezuela, definitivamente, ¿no es cierto? Sí, bueno, la verdad ya salí hace ya algunos años y fue justamente una oportunidad que se presentó de manera casual y gracias a Dios fue una buena oportunidad y comenzamos a hacer vida aquí en los Estados Unidos. ¡Qué bueno, qué bueno! ¿Y llegaste hace cuánto tiempo, Estados Unidos, para los que no saben? No, exactamente viviendo, tengo seis años. ¿Y cómo ha sido esto de instalarte? ¿Cómo te has sentido? Cuéntame. No, definitivamente que ya me siento en casa, ya el tiempo ha sido suficiente para sentirse realmente acogido por toda la comunidad y las personas con las que he estado trabajando durante todos estos años. Ya hemos hecho, digamos, de alguna forma familia, tanto la familia natural como familia en el trabajo. De verdad que estoy muy contento y gracias a Dios hemos estado bastante bien, pero sin perder la conexión con nuestro país. ¿Cuándo te diste cuenta? ¡Qué lindo! Eso es muy importante. Sí, no, no, viajo con frecuencia, solo que ahorita, bueno, con esta situación no puedo estar viajando, pero naturalmente viajo por lo menos una vez al mes, cada mes y medio. ¡Ah, fantástico, fantástico! ¿Y cuándo te diste cuenta que te gustaba el real estate? ¿O por qué entraste en el mundo del real estate? Bueno, la verdad fue algo bien particular, desde siempre en paralelo mi grupo y yo hemos siempre hecho inversiones en real estate. En Venezuela estuvimos involucrados en algunas cosas y cuando viajamos acá, específicamente a Miami, comenzamos haciendo pequeñas inversiones, comprando y vendiendo algunas propiedades, haciendo remodelaciones pequeñas y ahí fuimos inclusionando y nos fue gustando y de allí se desarrollaron otras oportunidades en las que fuimos inclusionando y hoy día, bueno, tenemos unos desarrollos importantes aquí en la ciudad de Coral Gable. Cuéntanos sobre estos desarrollos importantes que estás ahora activo. Sí, específicamente los desarrollos nuestros están en una zona muy específica y exclusiva de Coral Gable. Hemos tenido, digamos, la bendición de poder haber adquirido tierras que están todas en un mismo lugar y hemos podido desarrollar todo un área que hoy la llamamos Bill Moore Square. Es un área que ha agarrado y ha tomado mucho valor durante los últimos años y hoy es un área de preferencia para la gente vivir. ¿Dónde queda esa área específicamente? Porque Coral Gable amo, me encanta la arboleda, nunca vi en mi vida una arboleda, salvo en grandes bosques, porque son esos árboles de unos troncos increíbles. ¿En qué área queda? Y específicamente nuestra área es donde más pueden apreciar ese tipo de naturaleza, árboles obviamente que decoran la ciudad. Esto está específicamente muy cerquita del campo del Golf de Granada. Es un área, se llama, específicamente la dirección es 718 Valencia. Es un área que está suficientemente lejos para vivir tranquilo, pero suficientemente cerca para caminar a cualquier restaurante, a cualquier tipo de comercio. Realmente la vida desde aquí es muy completa porque estás a poca distancia de los lugares de interés y eso hace que el comprador realmente disfrute de toda esta zona que se ha desarrollado. Querido Ariel, ¿por qué piensas tú que la gente, hay tantas opciones de inversión, está la bolsa, está tantas, tantas industrias, ¿por qué la gente siempre se reasegura en los ladrillos, como decimos nosotros, o en los bienes y raíces? ¿Por qué crees esto? Sí, bueno, es una, digamos, una forma tradicional de sentirse seguro. Generalmente, desde pequeño casi que siempre nos enseñan que invertir en tierra, invertir en bienes y raíces siempre es lo más seguro. Sin embargo, hay que estar claro que han cambiado un poco las ideas, hay alternativas de inversión, pero para las personas conservadoras y las personas que de alguna forma le gustan vivir de este tipo de inversión, siempre va a ser de su preferencia. Y hoy en día hay alternativas, digamos, de renta importante donde la gente se siente cómoda con sus rendimientos. Entonces, básicamente el bienes y raíces siempre va a ser una inversión de preferencia para mucha gente. ¿Cuál es la devaluación tan grande de las monedas en Latinoamérica? Tú sabes, el dólar se dispara, las rentas caen estrepitosamente cuando son en las monedas de los países. ¿Por qué sientes que miran a Miami y a los Estados Unidos como una opción de asegurarse esa renta que, aunque sabemos que la renta tiene una tasa, no es altísima, pero es un aseguro en dólares comparado con cualquiera de todas las monedas que hay en toda Latinoamérica, peso, real, lo que sea. ¿Por qué ves que cada vez más sigue siendo una opción más ahora, como están volando las monedas latinoamericanas con respecto al dólar? ¿No es cierto? Sí, obviamente eso siempre ha sido como una situación que ha motivado al latinoamericano a invertir en Estados Unidos, específicamente en Miami. Obviamente buscando renta segura. Pero en el caso específico nuestro, no es el escenario que se nos presentan. Nuestros compradores son muy locales y básicamente son personas que residen inclusive en Coral Gable o en zonas cercanas que están buscando una mejor calidad de vida y de alguna forma vivían en un lugar cercano, con lujo y con todas las comodidades que tenían en sus casas o en otros apartamentos, pero están buscando sentirse con las mismas comodidades. Y en este caso no es un comprador extranjero, sino local, americano y que reside en Coral Gable o en la cercanía. Pero como te decía, al final, obviamente Miami en general es atractivo para este tipo de inversión, para que el latinoamericano se sienta seguro y pueda saber que puede recibir rentas de alguna propiedad o de varias propiedades que tenga. ¿Y tú qué aconsejas si tuvieran que comprar? ¿Compren unidades más pequeñas y tener la renta más diversificada para los latinoamericanos que quieren invertir? ¿Cuál es tu idea? No, básicamente, de verdad que hay una gran gama de productos hoy día acá en Miami que están destinados a la renta. El modelo se ha sofisticado, hay productos que están diseñados específicamente para este tipo de inversionistas y es lo que más ha crecido. Sin lugar a duda, por ejemplo, aquí en Coral Gable hay mucho desarrollo destinado netamente a rentas y obviamente son desarrollos que son promovidos por grandes grupos justamente buscando inversionistas que quieran vivir de este tipo de inversión. Yo creo que definitivamente para el latinoamericano hay alternativas hoy día, hay productos creados específicamente para este rendimiento. Ahora, definitivamente Coral Gable es una de las ciudades más amadas para los que han nacido en Miami, para los que saben de la calidad de Coral Gable, las casas son fantásticas. Me encanta Ponce de León, su arquitectura que es maravillosa. Cuéntanos un poquito de estos emprendimientos que tú estás realizando. ¿Qué ofrecen? ¿Qué diferencial tienen? Sí, bueno, específicamente estás hablando de Ponce de León y en Ponce de León acabamos recientemente de terminar un proyecto que consta de Trestan House en plena avenida Ponce de León. Es un proyecto de arquitectura clásica, es muy sofisticado, básicamente ofrece a nuestros clientes eso que te comentaba hace un rato, de vivir en una zona urbana, pero estar suficientemente distanciado para tener tu privacidad, estar tranquilo, tener tus comodidades y al mismo tiempo poder caminar a cualquier área de restaurantes, de teatro, de parques, hace muy apetecible y muy atractivo nuestro desarrollo. Y casualmente, todos están de alguna forma muy cerca. Tenemos otro proyecto que se terminó también recientemente, que es 315 Santander, que está también a unas pocas cuadras de Ponce de León. Ponce de León goza de las mismas bondades, las mismas características. Y esa es la línea que nosotros básicamente hemos mantenido. De alguna forma hemos embellecido por aquello, porque hacía mucho tiempo que no se construían proyectos de este tipo y básicamente nosotros hemos sido como pioneros en ese cambio para la ciudad. Qué lindo, porque es verdad, Coral Gables está muy cuidado porque es un área histórica. Absolutamente no se puede tocar fachadas. Y qué suerte que ha podido construir y embellecer la ciudad. ¿Y cómo la entregan las unidades? ¿Puede un comprador entrar en una fase anterior y definir áreas? ¿Cómo lo manejan a eso con un futuro propietario? No, la verdad, en ese sentido somos bastante abiertos. Como es un producto de alto nivel, siempre tenemos, de alguna forma, la apertura con nuestros clientes para saber durante la construcción que desean y poder, de alguna forma, complacerlo en algunos acabados, en algunos cambios, digamos que no tengan nada que ver con permisología o temas de estructura. Podemos, podemos siempre estar muy abiertos a complacer a nuestro cliente. De hecho, lo hacemos. Es básicamente una atención muy personalizada. Nuestro cliente es un cliente final, es un cliente que viene a vivir, a disfrutar, a, de verdad, a terminar, digamos, que sea su vivienda final. Y vienen con mucha emoción y con muchas ganas de invertirles, de decorarlas, de hacer de eso un espacio especial donde, obviamente, se puedan sentir seguros, tranquilos, y poder, de alguna forma, disfrutar de lo que ofrece Coral Games. ¿Con quién trabaja? ¿Con qué empresa constructora estás trabajando? ¿O lo hacen ustedes? No, no, nosotros básicamente contratamos a empresas para que nos desarrollen. En este caso, trabajamos con un contratista local que nos ayuda con todo el tema de construcción. ¿Y con quiénes decoran? ¿Tienen decoradores o lo hacen ustedes? No, no, si hay los clientes directamente escogen el decorador de su preferencia y nosotros colaboramos simplemente en lo que necesiten para ayudarlos a hacer de alguna forma fácil todas sus remodelaciones o decoración en el interior de la unidad que compran. ¡Qué lindo! ¿Y a partir de qué valor están estas unidades? Sí, estamos en la unidad, en el caso de Ponce de León, está sobre un millón doscientos, los tanjados de Ponce de León, y luego ya sube a niveles de sobre dos millones y medio, hasta tres millones. En el caso de los tanjados de Altia Road, que son los tanjados más lujosos y elegantes que tenemos. Son tanjados que están sobre seis mil ochocientos pies. Es algo único e irrepetible, porque no hay otra área en Core & Gamebook para hacer un producto como ese. De hecho, se va a convertir como en nuestro producto ícono. Insignia, como se dice. Y después de ahí, ¿dónde vas a ir? ¿Qué te gustaría? Sí, no, es un tema porque queremos seguir desarrollando en Core & Gamebook unos sentidos muy cómodos trabajando en esta ciudad, y los planes son seguir buscando de alguna manera áreas donde podamos desarrollar, pero desarrollar bajo la filosofía que traemos, que es sencillamente agregar valor, mantener las líneas que la ciudad define como parámetros de construcción. Siempre hemos sido respetuosos con eso y queremos seguir ese delineamiento, pero de alto nivel. O sea, agregándole lujo, agregándole de alguna forma estilo y gusto para que esas líneas clásicas puedan resaltar y embellecer la ciudad. ¡Qué lindo! ¿Tú piensas que con todo esto que está sucediendo de la pandemia mundial que estamos viviendo, y que pido que todos estén a salvo, que estén en su casa, que se cuiden, por supuesto, evitar el mínimo contacto posible con otras personas, ¿no? ¿Tú piensas que la gente va a salir también a buscar más casas más que antes? ¿Cómo ves esto? Sí, sí, definitivamente. Definitivamente el tema de las casas y los productos como los nuestros van a ser de preferencia. En el caso nuestro, como te digo, tenemos estos tanjados, tienen áreas inclusive diseñadas, áreas libres, espacios abiertos, y además espacios para poder trabajar sin que perturbe a la familia, sin que perturbe la privacidad del hogar. Cada uno de estos tanjados tiene unas áreas en la planta baja donde perfectamente puedes habilitar tu oficina para hacer un grupo de trabajo o simplemente para una persona en particular, pero tiene todas las ventajas para poder, en una situación como esta, estar cómodo, estar tranquilo y estar seguro. Eso es muy importante. Y en el caso del edificio también que construimos, es un edificio, básicamente un boutique building, donde todos los apartamentos tienen su sensor privado, que solo abre en cada uno de los apartamentos. Hay muy pocos residentes, o sea que los que de alguna forma nos han comprado y están viviendo en nuestros proyectos, se sienten muy tranquilos en estos tiempos, se sienten felices de haber adquirido sus unidades, y de alguna manera eso a nosotros nos satisface, porque pensamos en ellos cuando hicimos todo este proyecto y las construcciones. Qué bueno. ¿Cómo está ahora el tema de que me dijeron que en Miami están abriendo cada día más las distintas áreas? ¿Qué está sucediendo ahora en este momento? No, justamente esta semana sí han dado apertura en algunas áreas, específicamente en Miami-Dade todavía no abren todos los comercios, que son la vida de la ciudad, por supuesto. En el caso específico de Corea Gable, todavía todo lo que son los restaurantes, establecimientos comerciales, todavía permanecen cerrados. Sin embargo, hay cierta libertad para transitar, para salir a caminar, están abiertas las áreas verdes, los parques de la ciudad, y eso de alguna forma por lo menos le genera tranquilidad y paz mental a la comunidad y a los ciudadanos. Entonces, de alguna manera entiendo que poco a poco se va a ir flexibilizando y estaremos entrando a la normalidad. Qué bueno, qué bueno. Así que, todo lo que quieran saber sobre estas marinas, si quieren ir a vivir a Miami y les gusta Corea Gable, que se comuniquen con nosotros, que le vamos a... Tienen la casa de lujo que estaban esperando acá, la tienen con nosotros. ¿Qué te parece? Así es, así es. Y te invito justamente a promocionar nuestros proyectos. Yo ya, ya mismo, acá estoy. Y te cuento que mañana estoy haciendo un webinar. Te registraste porque la otra vez vos hiciste un webinar conmigo. Ahora... Claro, claro, claro. Me encantó. Muy buena iniciativa. ¿Te gustó alguna cosa? Sí, sí, sí. De verdad que sí. Sí, estoy aprendiendo a incursionar en este tipo de actividades. De verdad que me parecen buenas iniciativas de parte de ustedes. Yo también estoy aprendiendo a esta velocidad increíble. Y bueno, mañana estoy haciendo un webinar en donde, obvio, todos los que nos están escuchando, los estoy invitando, que se registren dentro de mi Instagram. Sabés que tengo un clic que apretás. Correcto, correcto. Que te podés registrar. Es gratuito, como hicimos contigo, que ya vamos a repetir un poquito más adelante. Y vamos a estar con Edgardo, de Fortuna. Vamos a estar también con Daniel Guerra. ¿Lo conoces a Daniel Guerra? Claro, gran amigo. Daniel, Dani, Eugenio. Y también con Evelyn. Vamos a presentar lo que está pasando en Miami y específicamente el proyecto CAMBAT. Que es un edificio que se terminó. Es un buen producto. Tú sabes que eso es un momento clave para estar ahí, ¿no es cierto? Es correcto, es correcto. No, buenísimo, buenísimo. Cuenta conmigo. Me registro y los acompaño. Eso, eso, perfecto. Así que bueno, yo te agradezco muchísimo tu tiempo. Feliz de que hayas podido compartir. Gracias a ti, gracias a ti por la oportunidad, de verdad. Y te repito, te felicito por esta iniciativa. Espero verte pronto. Gracias a ti. Gracias, nos vemos muy pronto y feliz noche para todos. Seguro que sí, igual para ti. Lo mismo, gracias, todos los mejores decisiones.